Yo creo que si no es esta, no sé si tendrá chance Portugal, le cuesta fabricarlas. Tiro libre para buscar el empate, 3 a 2 gana España. Se va a adelantar Ronaldo. Atención. El árbitro conversa con la barrera. Habrá distancia. Se va a adelantar Cristiano Ronaldo. Recto al arco, insisto. Le va a pegar el capitán, se adelanta Ronaldo. ¡Gooooooool! ¡Gooooooool!